Un tema de profundidad que queríamos hablar, que usualmente es el tema que manejamos aquí de una manera muy sencilla, como elementos adicionales que puedan ser interesantes para nuestro crecimiento personal, profesional y demás. Y hoy vamos a hablar del Wi-Fi. Sí, del Wi-Fi, del Internet inalámbrico. Y no solo es hablar del Wi-Fi, sino es hablar de por qué el Wi-Fi molesta tanto y por qué a veces parece que está un poco fiable. No sé si te ha pasado, seguramente más de una vez, que es que el Internet está lento, que es que se cae, que es que, por ejemplo, ahorita que estamos en la cuarentena, yo pienso que a muchas personas les está molestando el Wi-Fi más que lo que antes lo hacía. Y tú voy a explicar un poquito, son temas técnicos, pero voy a explicar de una manera muy sencilla de por qué se da esto. Entonces, digamos que el Wi-Fi es una gran solución, es el no tener cables, pero digamos que tiene sus limitantes técnicas. Por ejemplo, no estamos hablando de kilómetros de distancia, lo que tiene la cobertura de un router, sino son unos cuantos metros. Adicionalmente, si estás dentro de una casa, de un apartamento, como yo lo estoy acá con estas paredes, estas paredes no ayudan. Realmente lo que hacen es interferir con la transmisión. Entonces, ¿por qué pasa esto? Entonces, voy a hablar de varias cosas porque usualmente sean responsabilidades que no necesariamente son ciertas. Por ejemplo, muchas veces se dice que el problema es del operador de tu Internet, tu operador de Internet. Puede que sí, puede que no. Y es que puede ser una ecuación muy, muy complica. De entrada, digamos que el Wi-Fi tiene dos frecuencias. La inicial, la original, que es la frecuencia que está en los 2.4 GHz, y la segunda, que más o menos empezó a estar en dispositivos ya comerciales hace unos 8 o 10 años, que es la de 5 GHz. La de 2.4 GHz es la que tiene casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque era la tecnología antigua, porque incluso si tu Wi-Fi te lo da tu modem, tu router, el que te dio tu proveedor de Internet, lo más probable es que solo tenga esa frecuencia. ¿Por qué? Porque eran aparatos más económicos. Ya la mayoría de proveedores de Internet están empezando a traer los que vienen con la otra frecuencia, de hecho, con las dos bandas. Además, tu equipo tiene que funcionar con las dos bandas. Si tú compraste un computador, un celular, probablemente en los últimos 2 o 3 años, casi seguro que tiene las dos frecuencias, pero puede que no lo tenga. Si utilizas dispositivos de gama alta, celulares y computadores, puede que vengan con las dos frecuencias de pronto hace 6, 7 años, incluso más. Entonces, en la frecuencia de 2.4, lo que sucede es que todo el mundo está ahí. Entonces, es como, míralo como una autopista. Y todo el mundo quiere salir al mismo tiempo. No funciona. La frecuencia de 5 GHz tiene la ventaja de que en este momento, pues, hay muy poquitas personas navegando por ahí. Entonces, suele funcionar mucho mejor. Además, es una autopista muchísimo más amplia que la de 2.4. Tiene otra ventaja. La frecuencia de 2.4 suele tener muchas interferencias con los microondas. Sí, con tu microondas le puede hacer interferencia. Y con, no todos, pero con algunos teléfonos inalámbricos. Teléfonos inalámbricos, de pronto también un poquito más antiguos, de 5, 10, 15 años, puede que funcionen sobre esa frecuencia. Entonces, ese es un gran tema y te invitaría a que investigues si tu router, si tu módem tiene las dos frecuencias. Y además, si tu equipo lo tiene. Usualmente, los equipos más modernos son capaces de conectarse en las dos frecuencias. Entonces, eso es como un gran cambio. Ahora, a futuro, 5, 10, 15, 20 años, no sé. Hay ideas que el Wi-Fi no lo van a cambiar las redes de celulares. Las redes 5G y 6G. ¿Por qué? Porque estas redes realmente penetran mucho mejor las paredes, no tienen tantos problemas, todo el tiempo, interferencia. Y seguramente va a poder llegar, si tienes buena recepción, va a poder llegar a todo tu apartamento, a toda tu casa. Entonces, eso es algo que todavía se está hablando mucho. Son como unas redes privadas, virtuales, que nos van a ofrecer los operadores de telefonía en unos cuantos años. Y puede que esa sea la solución del tema del Wi-Fi. Pero todavía estamos un poquito lejos de eso. Entonces, como te digo, en este momento, simplemente verificar el tema técnico de tu router, de lo que te está ofreciendo tu operador de Internet. Pregúntale a tu operador de Internet, si es el que te da el Wi-Fi, si ya está ofreciendo los modems con la banda de 5 GHz. Si tu equipo lo soporta, tu computador, tu celular, créeme que te va a ir bastante, bastante mejor. Si no lo puedes, plan B, conéctate por cable, por Ethernet. Esa es una solución ideal. Y si por cable todo funciona, ahí sí ya puede ser el problema de tu operador de Internet, que no te está dando tan buen servicio en este momento.